Si el modelo se profundiza en la Argentina, vamos a tener que trabajar con sintonía fina, acordate este término, las empresas van a tener que tener sintonía fina para vender, como era antes y como es ahora, acordate, si el modelo se profundiza, agarrate a la que se viene, vamos a hacer un crecimiento de ideas. Es un tema no polémico, es un tema de sentido común, sentido común, fin al negocio del stock. Alberto, contador, ¿qué me quiere decir usted? Fin al negocio del stock. ¿Cómo contador? ¿Cómo fin al negocio del stock? Sí, las ganancias que tenían las empresas, los negocios, eran acumular, acumular stock, acumular. ¿Por qué? Porque era negocio, cuando hay inflación, es negocio tener mercadería acumulada. ¿Por qué? Me decís vos, tener mercadería acumulada. Yo estoy hablando fácil para que la gente lo entienda, porque yo veo los comentarios que cuando la gente se mete en economía, hay que saber algo de economía. Vos acumulás stock, en el momento se va a vender. Viste que cuando la Argentina le agarra la desesperación, va y te compra dos televisores, tres heladeras. En un momento en la Argentina, siempre en la casa había un televisor. Acá, como había tanta inflación, llegó un momento que se puso de moda que en cada habitación aparecía un televisor. Un lujo. En la habitación de los nenes, un televisor. En la habitación matrimonial, un televisor. En el libro, ¿por qué? Aumentaban. Aumentaban. Entonces la gente, ¿qué hacía con la plata? Compraba. Y las empresas decían, vamos a hacer política de stock. Acumulamos. Total. Vender se va a vender. Y vos decís, Alberto, para el tipo que está escuchando, bien, decía, pero no hay un costo de oportunidad, sí, porque esa plata metía al stock. Si lo hubiese puesto en el banco, tendría una tasa de interés que es el costo de oportunidad. No, era tan alto el margen que le metían de ganancia que se vendía igual y la gente lo compraba. Levante la mano quien compra cosas en época de inflación sin ver el precio. Mucho. Dame uno. Dame dos. Muy bien. Entonces, ese que compraba mucho, estoqueaba. Lo guardaba, te sentabas arriba de los paquetes. Ese que compraba mucho, estoqueaba. Acá hay un dibujo que dice, si no más, ve acá está el tipo con toda la mercadería, el stock de mercadería. ¿Por qué? Porque el tipo, si bien la fábrica producía para la venta, pero había un exceso de producción donde se producía para guardar, porque eso daba plata. Y acordate, para quien conoce, no conoce mucho economía, había mano de obra también ahí metida en ese exceso de stock. Hay mano de obra. Hay gente que trabajaba un 20% para acumular mercadería. Y bárbaro, la gente estaba ocupada. Entonces, fin del negocio de stock. Ese que compraba mucho, estoqueaba, lo guardaba. Es decir, acá vienen los pañales. Oye, entras a un lugar, había pañales por todos lados, todos productos de limpieza, montaña de productos de limpieza. Y el tipo decía, y total, algún día se va a vender. Y como hay inflación, prefiero comprar lata de durazno, yerba, azúcar, autos a 0 kilómetros. Acá hay un ataque. Aumentaba el dólar, todo el mundo comprando autos a 0 kilómetros. Desesperado. Entonces, el tipo tenía un stock de 0 kilómetros que daba miedo. Muy bien. O sea, un chico me dice, contador, me dice, están despidiendo gente de la fábrica que hace boligoma, hace la gotita. Y bueno, pero acá está la explicación. Estamos en época de inflación. Era el stock sobrante. Sí, yo no quiero ampliar palabras exactas, pero hay, hay política de stock en los libros de costos, donde yo lo di muchos años en la facultad, pero no voy a dar una clase de stock ahora acá, ¿no? En las cubiertas de autos, cubiertas de autos, que no es una cubierta, 30 mil pesos, 50 mil, 70 mil, 100 mil pesos, un auto, un millón de pesos, 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, 5 millones, 7 millones, 10 millones, 15 millones. Es una joda. ¿Por qué? Porque la inflación hace que se generen expectativas. Entonces, ¿qué pasa? No había, vamos a analizar, ¿qué pasaba en ese momento? No había competencia en el mercado. No había mercadería, porque estaba toda guardada, esperando esa reacción de la gente de ir a comprar desesperadamente. En algún momento lo vendían a un precio, al precio que querían con los márgenes superlativos. Yo trabajaba, trabajé dos años en una empresa de capitales judíos, donde era analista de créditos y cobranzas. Te lo digo claro para que no se confusión. El analista de créditos y cobranzas tiene que ir en algún momento a los clientes para verificar el nivel de crédito que le podemos dar. Y me recorría todo el once y al Sina, todo el once, todo acá. Era abarrotado los estantes de mercadería de rollo de tela, de qué, fasadas. Y le digo, pero, Jacobo, les digo, esto se va a vender. Hablaba como ellos, porque más o menos estaba siempre. Sí, se vende todo, se vende todo. Me decía, hijo de Abugdá, Rubén Sadeg. Me decía, Alberto, usted tiene que tener conciencia que lo importante no es vender, es comprar. Claro, si vos te criaste en una época de inflación. Me decía, lo importante no es saber vender, es comprar. Cambió ahora la cosa. Cambió el modelo, cambió el modelo. Después de 100 años cambió el modelo. Entonces, el modelo, si el modelo se profundiza más, va a haber márgenes chicos de ganancia. Y ahí va a tener que tener el contador de costo una frialdad para determinar los costos exactos. Va a tener que terminar la materia prima, la mano de obra, va a hacer una distribución primaria y secundaria de gastos, va a hacer una asignación de gastos, va a tener que sacar la cuota predeterminada, va a tener que sacar el costo del producto. Va a tener que buscar volumen. Te doy un ejemplo. El caso de las heladerías Grido, por ejemplo, nacieron así. Nacieron con mucho volumen y poco margen. Porque vieron que había un mercado que no quería pagar el helado. 15 mil pesos al kilo, 20 mil al kilo, 25 mil al kilo, 30 mil al kilo, 50 mil al kilo. La gente no pagaba. Entonces Grido vio que había un margen de gente que quería ir con la familia a tomar helado. Y con la familia no te podés gastar 50 dólares en helado o 60. Ese tipo de empresa es la que van a tener éxito. Aquellas que van a tener que poner sintonía fina en el precio de venta. Y van a tener que saber el costo. Muy bien. Yo soy contador de costos. El que me contrata sabe que me tiene que pagar bastante. Gratis no voy ni con ayuda ni con nada. Venga, no. Yo te cobro bastante. Yo soy caro en la parte de costos. Te lo dije porque ya se viene la mano. El contador de costos siempre estuvo dejado de lado. Total, si se vende, ¿para qué quiero saber el costo? Ahora no. Ahora vas a tener que saber el costo exacto del producto. Ahí vas a tener que aplicar un costo estándar. Muy bien. Te hago un paréntesis nada más acá. Ahora, en Japón, las fábricas producen porque saben la capacidad real prevista, que está de acuerdo a la cantidad de mercadería que necesita el mercado. No acumulan el stock. Eso se ve mucho en las variaciones de carga fabril. Acá nosotros tenemos una producción en exceso. ¿Por qué? Y porque acumulamos para el stock. Entonces, márgenes chico. A buscar volumen. A buscar puntos de venta. A buscar valor agregado al producto. ¿Por qué? Acá está la frase. Hay que cambiar la lógica del negocio. Vas a necesitar sintonía fina. ¿Por qué, mi querido amigo? En época de inflación, véndese, véndese, véndese. Total, pago y cosas. Total, pagá, comprá. Total, todo aumenta. En época de recesión, el freno, la recesión que hay, alguien paga la recesión. Esa cantidad de productos que está de mal, la gente dice, la fábrica dice, ¿qué hago ahora? Bueno, tengo que empezar a suspender personal, tengo que empezar a despedir gente, tengo que empezar a achicar la empresa. Tengo que, ¿qué? Cambiar la lógica del negocio. Necesitas un especialista en marketing, necesitas un contador de costos, necesitas profesionales en el tema. Por eso, la recesión es el duro, una fuerza, una fuerza que traba el consumo. ¿Para qué? Porque no hay otra manera de parar la inflación. Cuando paremos la inflación, en este mes va a estar en el 4,5%, más o menos el mes de mayo, que veníamos de un 25, 30%. Es evidente que ya las empresas van a tener que hacer, ya no se va a vender cualquier cosa, de cualquier manera. Hace de cualquier manera, no, total. La recesión, ¿qué es? Es el paro de la, se para la venta, se paraliza la venta, no por una, bueno, me voy a paralizar la venta. Es la única manera, la única manera de normalizar el mercado es esta, no había otra. ¿Querés seguir con la otra? No hay. Ahora viene el nuevo modelo, si se profundiza, entonces dice acá, ya la competencia está a la orden del día. Es un tema muy largo esto porque entra en parte de costos. La competencia a la orden del día. Hoy las fábricas van a tener que producir y van a tener que hacer un estudio exacto de todos los clientes a los cuales están vendiendo. Porque hoy las cubiertas de autos que están en stock, la gente no tiene apuro, al no haber inflación y no aumentan, la gente no la compra. Y ahí sí que está el costo de oportunidad. ¿Por qué tengo tantas cubiertas en stock? Un ejemplo, mejor tengo la plata en el banco y voy a tener el stock que se va a vender. El que no se venda, voy a tener que andar con un cuidado. Es decir, yo tengo un stock de 10 unidades, pero vendo 7. Las 3 y más me van a traer un costo de oportunidad. Entonces voy a tener que tener un stock para la venta, no para la especulación. Yo recuerdo una época de inflación muy alta. Encontraron cajas de azúcar en los vagones de trenes. Eran cosas así, la inflación es una enfermedad enorme, pero que ataca a la gente pobre. Porque el otro no pasa nada. Aparte la gente, con el asunto del previaje y del viaje de egresado, la gente consume, consume, consume. Ahora se paralizó todo. Eso es recesión. Vamos a ver, estamos en el mes de mayo, tiene que llegar la inflación a un nivel que eso es otro tema. La idea es fin a la política, al stock. Y tenemos que tener sintonía fina en la Argentina. El tema es interesante, es muy interesante. Ahora viene, sí, hay un combo 16 mío que es costos para emprendedores, que está muy bueno. Ahora viene el tema. Voy a tratar de trabajar mucho en este tema de costos. Porque ahora hay una sintonía fina en los costos. ¿Cuál es el producto que da más contribución marginal? ¿Cuál es el producto que me absorbe los costos fijos? ¿Cuál es mi costo variable? ¿Qué es un costeo directo y un costeo por absorción? Va a entrar el costeo directo como herramienta de toma de decisiones. Ya no está. Expongo la mercadería y se vende sola. Bueno, están los cursos de costos en mi página. Te deseo lo mejor, que tengas un lindo día. Y ojalá que hayas entendido algo sobre el tema. Pero cuando opinen de... Pueden opinar todo lo que quieran, ¿no? Pero cuando opinen de economía no es tan fácil decir las cosas, la gente está. Y la gente está porque se perdió. El consumo era ficticio. Y ahora la recesión es lo que estamos pagando por este desastre de 20 años. De 100 años este desastre. Son 100 años. Y ahora vamos a tener... Así cada uno se va a bancar como pueda. Pero yo no quiero meterme en el tema en ese porque a usted le doy pie para empezar a hacer comentarios. Que no es la idea. Se terminó ya la ganancia por stock. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!